Los apresamientos que se han realizado a la cabeza del ex procurador general de la república, si se analiza la orden de arresto que se emitió, somos del entendido de que aquí no se ha violentado ningún tipo de procesos ni de derechos fundamentales en relación al procedimiento y a los apresamientos. ¿Y por qué lo decimos? Porque los apresamientos fueron realizados mediante una orden motivada de un juez competente, como es la coordinadora del juzgado de instrucción. De igual modo, esa orden en su acápice primero establece y autoriza que los allanamientos puedan ser realizados en horas del día o de la noche. Del mismo modo, las personas que fueron apresadas fueron realizados esos apresamientos durante el plazo de 15 días que estableció esa orden. Esos imputados inclusive también, una vez fueran apresados, tienen un plazo de 48 horas para ser presentados ante el juez competente para conocerle una medida de cohesión. Bueno, analizado esto, somos del entendido de que la idea o la teoría de que se le haya violentado algún proceso a alguno de esos encartados no tiene ningún mérito legal ante ese proceso. Y somos del entendido de que todo ha sido realizado acorde a como manda la ley, a como manda el Código Procesal Penal y estamos hablando inclusive de la imputación de delitos muy graves. El ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y muchos de los encartados de ese caso, se estarían incurriendo en una pena de hasta 20 años de prisión porque están siendo acusados de estafa agravada contra el Estado, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, violación a dos leyes muy graves que a la ley 155-17 sobre lavado de activos, así como a la ley 72-02 sobre lavado de activos. También se le imputa violación a la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por lo que los encartados están en una situación muy difícil en relación con esa medida de cohesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!